Buenos días señora doctora Doña Isabel, muchísimas gracias por recibirnos en la sede del colegio de Manantial, sede de escolar y primaria, para la investigación de la asignatura de modelos pedagógicos en el área de las enseñanzas y de las tendencias modernas en la educación. Muchas gracias por recibirnos, a continuación vamos a hacer una serie de preguntas en medida acerca de la enseñanza que usted realiza con sus estudiantes y basada en las competencias que tienen sus docentes. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias. Entonces, como primera pregunta, quisiéramos saber qué variaciones hay o qué variaciones han hecho en su modelo pedagógico, en sus metodologías de enseñanza, a partir de la inclusión o digamos, el reforzamiento de las inteligencias múltiples. Bueno, nosotros tenemos, primero que todo, cuando ingresan los estudiantes a un año escolar, nosotros tenemos un diagnóstico en donde podemos evidenciar no solamente la parte de los conceptos que ellos, los preconceptos o conceptos que ellos traigan, sino también podemos ver todo su desarrollo de habilidades y destrezas que tiene cada estudiante, también su núcleo familiar. Vemos, en este diagnóstico nosotros gastamos más o menos un mes. Entonces, después de realizado, digamos, este diagnóstico, nosotros, a pesar de que los grupos no son tan pequeños, de 13, 9 estudiantes, nosotros vamos y nos trazamos unas metas específicas para cada estudiante viendo su canal de recepción de los conceptos. Además, desarrollamos con ellos, entonces ahí es donde empieza la inmersión, digamos, de las inteligencias múltiples. Aparte de eso, nosotros realizamos nuestra metodología de enseñanza para la comprensión en un proyecto de aula. En el proyecto de aula, nosotros trabajamos todos los conceptos, digamos, de cada una de las asignaturas y cada una de las dimensiones del FED. Y, además, durante el desarrollo de esos proyectos es cuando vemos las inteligencias que tiene cada estudiante, porque puede ser no solamente una, sino varias inteligencias donde haya predominancia, porque todos tenemos todas las inteligencias, sino que hay predominancia de algunas. Y nosotros, como maestros, encaminamos a que las otras no se dejen de potencia, no, sino también se potencia en las que vemos que aún no están desarrolladas. Más que nosotros trabajamos más en esa área de preescolar, que durante el área de preescolar es donde también podemos ver esa etapa explorativa de cuál realmente es su inteligencia. Para ustedes, ¿cómo ha sido la transición de un modelo tradicional de la enseñanza al modelo actualmente implementado en su institución? Bueno, yo veo que es muy difícil porque nosotros, empezando, digamos, por los maestros, los maestros fuimos enseñados, o sea, queremos salir de, digamos, de los enfoques tradicionales y de una escuela tradicional, pero nosotros mismos, como maestros, y yo soy licenciada, fuimos orientados de una forma tradicional. Entonces, uno tiende a repetir los modelos por los cuales uno fue educado. Entonces, ha sido muy difícil salir, digamos, de esos esquemas, o sea, desaprender lo aprendido de una forma no explícita, sino implícita, porque como a uno le enseñan hasta las universidades, nos enseñan de una forma tradicional, que no debería ser así, sino de una forma diferente para que nosotros también empezáramos a tener una aprehensión de esta forma diferente. Entonces, es un poco diferente y aún vamos en el proceso, aún vamos en el proceso, aunque nosotros decimos desearza para la comprensión y todo esto, pero a veces se le dificulta porque queremos en algún momento hacer inmersión de la parte tradicional, como nosotros fuimos orientados. Esas son las dificultades. ¿Y qué ventajas tiene? Uy, o sea, las ventajas son espectaculares porque tú ves niños felices con competencias y habilidades desarrolladas al máximo, aunque aún vamos en el proceso, aunque aún vamos en el proceso, pero se desarrolla porque los niños a través del juego, a través de otras metodologías no tradicionales, aprenden más fácilmente a través de las experiencias. Bueno, ya la siguiente pregunta que traemos nosotros es, ¿cómo ve usted, o sea, qué beneficio le ve usted la implementación de las inteligencias múltiples al apoyo del modelo pedagógico? O sea, las inteligencias múltiples es que tú llegas al canal por el cual el niño puede tener una flexión de los conocimientos. Tú llegas al canal preciso y es más fácil para ellos y no se vuelve la educación algo tedioso, aburrido, sino que tú estás dando en el plan, como debe ser la educación, debe ser algo divertido, ahí en donde tú desarrollas todas las competencias y habilidades en los niños, pero de una forma eficaz y efectiva, ¿sí? No de una forma aburrida. ¿Cómo se evalúan las inteligencias múltiples en las diferentes asignaturas y cómo se hace el diagnóstico para saber qué tipo de inteligencia predomina? Como te decía, nosotros como hasta ahora estamos, digamos, en la parte preescolar, es bien es como una parte explorativa, porque como no solamente tenemos una inteligencia, sino que podemos tener varias inteligencias desarrolladas durante todo el año escolar, puede estar saliendo un tipo de inteligencia. Yo pienso que hasta que ellos terminan sus transiciones cuando ya vemos realmente cuál es su parte dominante, ¿sí? Y cómo se evalúan. Nosotros acá también en la institución estamos haciendo como también una parte diferencial en la forma de evaluar, de que nosotros no, la evaluación debe ser continua y permanente. Y no solamente el evaluarlo es cuando tú te sientas y das una hoja de papel y te encierra, digamos en el caso de tu escuela, encierra o colorea el muñeco, el animalito que está arriba, el animalito que está abajo, ¿no? Sino que tú todas, cuando estás haciendo un juego, cuando estás en el recreo, cuando estás jugando una golosa, cuando estás en eso, tú estás evaluando. Entonces nosotros también digamos en cuanto a esa implementación de la evaluación, de la evaluación también hemos como cambiar ese esquema de evaluación y es a través de los juegos. ¿Ustedes coinciden las inteligencias múltiples como una teoría o un modelo para la enseñanza? No como, o sea, es que va como, yo no lo considero una teoría, o sea, es una teoría que sirve como modelo, o sea, yo lo diría. Porque yo, como les decía anteriormente, yo pienso, pues mi punto de vista, que en ningún colegio se puede casar, digamos, o que las inteligencias son múltiples porque no lo dan como modelo pedagógico, es una investigación donde te dicen como ser humano que tú tienes una predominancia, pero tú cuando las vas a desarrollar, ahí es cuando tú haces una planeación en donde haces mayor, o sea, una planeación no tiene que ir enfocada solamente hacia una parte visual, auditiva, cuando tú haces un concepto, sino que tú tienes que abarcarlas todas para que todos tus estudiantes puedan alcanzar el concepto que tú quieres que alcance, ¿no? Entonces yo lo veo como una teoría que se aplica como una metodología. Digamos, a partir del diagnóstico que se hace, se identifican las inteligencias. Aparte de, digamos, la metodología de los proyectos como forma de actuar sobre los niños o evaluar o un proceso de la enseñanza de la comprensión, ¿qué otras estrategias o qué otras metodologías utilizan, digamos, en un aula de clase al momento de enseñar? Por ejemplo, también utilizamos mucho aprendizaje significativo en donde ellos a través de sus experiencias, esa barca un lugar muy importante, donde ellos a través de experiencias, supongamos, están trabajando en supermercado, ¿sí? En donde ellos van y compran cosas, están utilizando la suma, la resta, o sea, no solamente todo ese concepto que ha aprendido, digamos, a sumar de restar, sino que cuando tú das un billete, inclusive acá nosotros tenemos todo muy ligado. Acá, para la parte formativa, tenemos un billete institucional que se llama un yendo. Entonces, si tú te portas muy bien, te damos un billete. Después tú, cada bimestre, puedes ir y comprar la tienda de recompensas. Entonces, para los niños que ya son de transición y de primero, ahí están los presos. Entonces, nosotros, ¿y cuánto es lo que tenemos que devolver? Y cuánto, o sea, estamos no solamente focalizando, digamos, en esa parte de conceptos que aprendan a sumar, sino que también lo aprendan a utilizar en el contexto donde ellos, porque muchos niños aprenden, digamos, a sumar y tú vas y le das un billete y no sabes cuántas, qué vueltas le tienen que dar. Entonces, lo estamos sacando incompetentes. Es decir, que no es un premio o un castigo a un comportamiento, sino es un, digamos, una forma de promover la actividad cognitiva de los niños. O sea, nosotros, digamos, esa es nuestra estrategia formativa. O sea, siempre, siempre vamos, digamos, al refuerzo positivo en donde tú, si tú te portas muy bien, tú te ganas un yen y tú vas a tener dinero para poder, para poder comprar en tu tienda de recompensas que es cada un metro. Yo tenía una pregunta y es, digamos, los profesores que ustedes contratan, ¿cuál es el diagnóstico para contratarlos? Y además, cada profesor o cada maestro tiene su metodología. ¿El maestro se debe acoplar a la metodología de la institución? ¿O hay, o en ese caso, cómo? Nosotros, o sea, nosotros para el perfil. El perfil de acá, bueno, es un... Inclusive con el perfil nosotros también innovamos, porque en la mayoría de colegios no les gusta, digamos, un muchacho o una niña recién egresada. Diferencia al gimnasio campestre manantial. Gimnasio campestre manantial nos gusta a las personas recién egresadas. ¿Por qué? Porque nosotros la vamos a formar de acuerdo a nuestra metodología y al perfil que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, tú ves niñas jóvenes, porque sí las queremos jóvenes, que no haya habido una brecha generacional, niñas recién egresadas, en donde nosotros, en enero, nosotros les estamos dando una capacitación de lo que nosotros esperamos como institución. No, ella, claro que hay una parte en donde cada uno, o sea, digamos, la parte educativa cada día va evolucionando. O sea, la educación no es estática, la educación va evolucionando. Y ustedes cuando salen de la universidad traen una serie de conceptos en los cuales nos podemos enriquecer, pero la metodología es una, la del colegio. O sea, ella se adhiere enriqueciendo de todo lo que traen en ese momento. Pero la metodología no es. ¿El lineamiento del proyecto educativo institucional está relacionado con las enseñanzas de las inteligencias múltiples? Como te digo, o sea, nosotros qué queremos, niños, o sea, es la visión general, niños felices y competentes. Eso abarca las inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque cuando tú, cuando te están dando los conceptos o lo que quieren que tú alcances de la forma que tú tienes tu canal, están apuntando al canal, que tú tienes esa presión, pues voy a hacer, va a ser más fácil todas las cosas. Entonces yo creo que sí, sí, aunque no es nuestra metodología, ¿no? Es la enriqueza. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de inteligencia reomina dentro de los grupos que ha trabajado? Es que, digamos, esa pregunta no te la podría responder porque como hasta ahora es que estamos implementando, digamos, primaria, en preescolar, las inteligencias, o sea, vamos en esa parte como explorativa, que hemos visto que hay niños que se les facilita muchísimo la lógica matemática, y hay otros niños, en, por ejemplo, en segundo, tenemos niños que están en la, en la kinestésica, pero también tienen desarrollada la lingüística porque les gustan mucho los idiomas, que lo facilitan, todo ese tipo de cosas. Digamos, ¿qué piensas de la inclusión de estas nuevas tendencias, en este caso la de las inteligencias múltiples, en modelos educativos? Es espectacular. Lo que te digo es que nosotros como nos tenemos que enriquecer más como la parte de, digamos, de las universidades, en donde dediquemos más tiempo a profundizar sobre estos temas y que nos enseñen más acerca de, de cómo trabajar, porque a veces nos quedamos, quedamos como lo que tú me decías, solamente estamos como en la teoría, que, 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 cuáles son las características de la kinestésica, cuál es la características de la lógica matemática, y todas esas cosas, pero cómo lo podemos desarrollar ya dentro del aula, ¿sí? Y cuando tienes diferentes estudiantes con diferentes inteligencias, ¿no? Entonces, pienso que eso es lo que dificulta, pero me parece espectacular. Bueno, eh, tengo una pregunta que no sé si el tonto, bueno, tú sabes, tú la escogerás si quieres contestarla o no. Es, ¿qué nivel socioeconómico se tiene como promedio en los estudiantes del colegio? El nivel socioeconómico del, del colegio, ¿cuiden? Estamos, el que tenemos ahorita, estamos en un 4, es el que predomina en la institución, pero normalmente le estamos apuntando a 5, 6. 5, 6, sí. ¿Es 4? Ahora, ¿qué me preocupa de ustedes con esa pregunta? Fíjate que... Un trabajo sobre la institución de tendencias a los modelos educativos de los colegios en Colombia. En este caso estamos hablando de la tendencia de las inteligencias múltiples. Entonces, queremos hacer un énfasis, no sé si tenga conocimiento de esa tendencia. Queremos hacer, eh, hacerle unas preguntas más o menos de cuáles son sus metodologías dentro de la educación física para potenciar las diferentes habilidades que no tengan que ver solo con el desarrollo corporal, sino, por ejemplo, las habilidades lógico-matemáticas, lingüísticas y demás. Entonces, la primera pregunta sería... Metodologías. ¿Hago yo? Sí. ¿Cuál, o sea, de qué formas o qué estrategias tiene usted en las sesiones de clase para que a partir de la parte corporal del niño mejore otras habilidades diferentes? Es que hoy en día la educación física se venía tratando como que dos niños llegaban al patio y se sentaban a jugar pelotas y sal. Entonces, yo soy de las que creo que los niños deben ver la educación física como un algo que les guste, como un algo agradable, no como una obligación. El método mío para trabajar la educación física es más didáctico, no tan establecido. Se va a trabajar fútbol, se va a trabajar atletismo. Con los niños de este colegio se trabaja más de forma didáctica, puesto que la coordinación influye mucho, no tanto para el movimiento corporal de él, sino ayuda mucho también en su psicología, para el matemático. Gracias. 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 Gracias.